Dimitri Bivol da su pronóstico sobre Gervonta Davis vs Ryan García, el campeón de los pesos semipesados reveló a su peleador favorito. Una de las peleas más esperadas para el 2023 es sin duda alguna la que tendría Gervonta Davis y Ryan García, pues desde hace varios meses ambos peleadores han estado calentando los ánimos y emocionando a sus seguidores. Por si fuera poco, ante la situación, recientemente el campeón de la AMB de los pesos semipesados Dimitri Bivol dio su pronóstico sobre este combate y reveló a su boxeador favorito. Es importante mencionar que tanto Ryan García como Gervonta Davis mantienen un récord invicto, sin embargo, el nacido en Baltimore cuenta con una experiencia más amplia que el Méxicoamericano y esto lo hace el favorito para varios especialistas del deporte. No obstante, hay otro sector que está convencido de que Ryan García podría salir con la mano en alto, pues la velocidad de sus golpes y sus ganchos al hígado contundentes pueden ser la clave para mandar a la lona al norteamericano. Ante las grandes expectativas que tienen para esta pelea, el verdugo de Canelo Álvarez, Dimitri Bivol, no se quiso quedar atrás y reveló a su peleador favorito entre Gervonta Davis y Ryan García, pues considera que las virtudes de uno de estos jóvenes sobresaldrán durante su combate. En una reciente entrevista, el monarca de las 175 libras reveló que Gervonta Davis es su boxeador favorito para llevarse la victoria, pues cree que el protegido de Floyd Mayweather tiene más habilidades que el pugilista de ascendencia mexicana, ya que aunque The King es rápido, el campeón regular de la AMB tiene mucho más movimientos de cintura y esto le dará puntos a su favor. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.